Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos de vuelta al canal, como están mi nombre es Benja y si, tal y como le diste en el título, en este video te mostraré mi participación en el torneo de 1 vs 1 en Block Dash que se hace en la región de Norte por un millón de gemas seré sincero y es que la verdad ganar este torneo es sumamente complicado, tienes que ser demasiado bueno pero al menos saqué unas buenas partidas y unas buenas risas y unas buenas jugadas así que espero que te entretenga, que te quedes hasta el final y si no estás suscrito, te invito a suscribirte para que te entretengas viendo mis videos perdón si la música cambia entre cada partida, es porque lo saqué del directo donde jugué el torneo y obviamente pues hay cortes y la música cambia, así que empecemos de una sola vez por todas Es un gato, es un gato, un gaturro Se chocó al suelo ¿Lol? ¿Qué le pasó? ¿What? ¿Qué le pasó? Buena, buena, buena Easy, primera ronda Easy porque él no tenía puño Vamos, 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 sí se puede ¿Contra quién nos tocó? Ni idea, pero es un nadador oscuro o sea, la gente que trae esas skins es crack Voltando Con ese nombre se me hace que es brasileño Porque se acaba el tiempo y quedamos empates los dos y no nos dan ningún punto ni él ni a mí Por eso quiero toparme con gente que sea más o menos buena Que no sea tan buena para no eliminarse el solo Bueno, ahí él destruyó Bueno, ahí me pegó él No es... no te la creo No te la creo ¿Por qué a mí me eliminó antes? No puse pared Es que no sé por qué se destruyó el muro Según yo, iba a destruir el muro ese del tercer nivel Iba a ser una salvada Pero no se destruyó esa cosa Y al final no me dejó ni saltar ¡Ah! ¡Qué mala suerte, de verdad! Es que eso ya no te lo creo, de verdad ¡Qué mala suerte! ¿Cómo es que yo no me caí? O sea, pegué un salto y no llega mi personaje Bueno, a ver cómo nos va Uy, qué bueno que no... No me pegó el pin No sé qué What the fuck ¿Qué le pasó? Literal vamos a estar aquí media hora Vamos a pasar aquí media hora Y no nos van a dar el punto a ninguno Ni él ni a mí Por estar ahí trygardeando ¡Ligi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es difícil este torneo Porque luego te quedas ahí como 30 minutos Con una misma partida ¡Amen! Hola, Leonex Gamer Bueno, continuamos A ver cómo nos va En esta contra el pibete Le peguen el aire Ojalá que el torneo dé suficiente tiempo Como para acabar todas tus partidas Porque si estamos así en todas las partidas Se va a acabar el tiempo Bueno, GG Bueno, no hice la salvada No me salió bien Pero igual GG Porque vi que salió volando hacia atrás Buena Me tocó contra el Diego Diego H Diego, un ojo Una boca Y la H Parece una cara ese nombre No Si me salió bien la jugada F No Justo me pegó en el pincho Bueno F No pasa nada Estos ya no pasan A menos de que ganen las dos Que les falta Estos creo que tampoco pasan Bueno Confiemos en que sí pasamos A ver cómo nos va En esta primera partida La segunda fase Oh, qué salvada ¿Otra vez? Uf Buenísima Ay, la arruiné La arruiné No Y no se eliminan los dos Que es en serio No me la conté Mejor me salgo de esa partida Listo Pensé que iba a tirarse ahí Ahí aprovechaba que cayera Y le pegaba el puño Pero no Él se eliminó solo Bueno, GG Muchas gracias Muchas gracias afición Este para vosotros Uy, casi ¿Lol? Se destruyó el muro Y se reinició de nuevo A ver cómo nos va GG 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 Desaprovechó el puño Ahí él lo tiró antes Y no me pegó Ahí yo tenía la ventaja Ahí él no podía subir Entró otro sin nombre LOL ¿Por qué entran a jugar así? Son Trifers Ah, qué suerte tuvo Se eliminó súper rápido No, GG GG Buenísima Sí, se le buggeó el salto Salió propulsado Ah, qué buen puñetazo Pero igual no le hace nada No, ahí él se me pegaba O yo valía Cuando jueguen Block Dash 1 vs. Nuno Siempre jueguen por el centro de la pista Es que si juegan por los lados Les pega un puñetazo y pierde Uy, se asustó Justo se tiró porque se asustó Ah, ¿por qué se eliminó? LOL Qué crack Gracias por regalarme la partida, bro Qué humilde GG A ver contra quién nos toca Otra vez contra el sin nombre Ah, pues sí Ah, no, este sí tiene nombre Este se llama F F F en el chat Ay, qué suerte tuvo ¿Por qué no salió volando hacia el otro lado? Uy, ahí lo esquivé de puro milagro GG Vamos Vamos GG Vamos, vamos, vamos Uy, Torre Uy Puro Toro lo ando agarrando LOL ¿Puede reventar un muro? No, prefiere jugársela pegando un puñetazo así Ahí se salvó Sí, se salvó Porque justo pasó con la justa GG Ay, qué suerte tiene No, justo me esperó Buena Ahí no podía hacer nada Ahí se la salvó, pero F Consejo Consejo No jueguen cerca de los enemigos en una partida que recién acaba de empezar En el avalan Siempre jueguen despegados O al menos para tener Una cierta ventaja ¡Qué buena! GG Con 6 ya me siento tranquilo Con 6 ya me relajé Golol ¿Por qué mi personaje se puso así? Pasa tú No, me pegó bien No, y no hice la salvada F Bueno Ah, casi salgo Casi salgo de ese apuro Pero igual me esperó Ahí gasté mal el puño Bueno Confíen en que sí pasa Uy, casi Bueno Ahora escapar de aquí Porque él tiene el puño ahora Bueno Espero a que salte La animación ya Ahora escapar de su puño Este es Corre Y atrapa Bueno Aquí me quedo quieto Pero para que piense Que estoy efectivo Qué suerte tuvo De verdad No, ya perdí No Qué Ah, qué mala suerte De verdad Cómo es que justo Me sale otra pared Para no regresar Bueno No pasé F Tenía que haber ganado Esas últimas Tres o dos Ah, igual fue buen torneo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!